Música Cuando buscando un consuelo Que este dolor pueda calmarme Que me deja un amor viejo Que solo supo engañarme Yo ando buscando un consuelo Que este dolor pueda calmarme Que me deja un amor viejo Que solo supo engañarme Ando buscando a alguien que pueda darme Un amor de verdad y mucho respeto Que me dé fuerza pa' seguir adelante Porque me siento mal Yo estoy sufriendo hoy Quien vive, quien siente Quien tiene mas vida que yo Yo el bujo lo tengo Ay ya todo se me acabo Y muy solo he quedado yo 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 Y en la llave Pobre Jorge Gonzalo Gonzalo Los chiquitos Para William Iguaraya Y me distrae el agua 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 Ay ya todo se me acabo Y muy solo he quedado yo Y muy solo he quedado yo Y muy solo he quedado yo Y esta gran del sufrimiento Que todavía no se acaba De mi cañón De mi cañón Que me hicieron Que me ha destrozado el agua ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién siente? ¿Quién tiene más vida que yo? Yo el bujo lo tengo Ay ya todo se me acabo Y muy solo he quedado yo Y muy solo he quedado yo Y muy solo he quedado yo Ay y muy solo he quedado yo Y muy solo he quedado yo